¿A no es él? ¿Qué haces por ahí en la escalera? Sí, Adolfo, me alegro verte... Bueno, no sé si me ves, me ves a través de una cámara, ¿verdad? Te veo en dos planos, en el de verdad... Ha salido una bombilla en la cabeza, una bombilla LED. ¿Sabes dónde estamos, Adolfo? Pues me parece que por lo que vemos por aquí en el Parque de Bomberos, ¿no? No de California, no de Livermore. Estamos en el Parque de Bomberos de Granada, aquí en la carretera de Jaén. Y hemos puesto una bombilla de LED, muy parecida a la que hay ahí en California, pero esta es de LED. ¿Sabes, Adolfo? Esta equivale a 60 vatios de filamento. No me digas. Y la hemos puesto aquí, pues, para hacer una prueba y comprobar la durabilidad de esta bombilla. Porque nos dice el fabricante que dura toda la vida, Adolfo. ¿Tú ves que es eso? ¡Qué pasada! Esperamos que sí. Ojalá. Hemos montado todo este dispositivo y ahora vamos a llamar a los medios de comunicación para que se haga eco. Y cuando ellos quieren, le damos el pistoletazo de salida, lo encendemos, generamos luz eficiente y de LED. ¿Sabes, Adolfo? ¿Ha visto qué pasada? Una pasada. Pues esto es en Granada. Se hace en Granada y se hace por seres eléctricos como tú, yo y toda la gente que ha elaborado este proyecto desde la oficina, como Carlos, David y Javi. Sí, ¿eh? Todos tienen que ver. Así que vamos a ver si este fabricante nos da la durabilidad, la garantía y todo que él mismo nos dice, ¿vale? Perfecto, Manuel. Pues nos destruimos. Muy ilusionados. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo videotutorial. ¿Sabes lo que tienen que hacer, ¿no, Adolfo? Hombre, por supuesto. Vamos a cambiar. Bombillas incandescentes que se han dejado de fabricar por bombillas LED que, dicen, duran toda la vida. ¡Generen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!